¡Suscríbete! 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 Enricón es San Gabriel, su gente es maravillosa, un saludo hasta el Saúl Y la labor de Zaragoza Y ahí le va saludando a los tres estados de Milita, Tierra Caliente, Guerrero, Michoacán y Estado de México Y ahí le va saludando a Don Juan Ramón, un cordial saludazo por esos teclados ¡Está Patea de Huacha! ¡Está Patea de Huacha! ¡Cholano y Gabán! Allá está Miguel Estapa, el señor de los milagros, pasando por la barranca me voy a Plaza de Gallos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!